El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios No nuestras emociones, no nuestros sentimientos ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca cambia Pero las emociones y los sentimientos sí Y nosotros no podemos basar nuestra fe en algo frágil No podemos basar nuestra fe en algo que cambia Nosotros tenemos que basar nuestra fe en algo sólido Inmutable, inquebrantable Y eso es la palabra de Dios La Biblia dice, luego claramente Jeremia 17, 9 Pueden anotar nomás Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando la Biblia habla de corazón Ya lo expliqué en otros mensajes que di No habla del corazón físico No es que cuando te pide que cuides tu corazón Que está bien también, ir a caminar, hacer ejercicio, comer bien No hay problema Habla de las emociones Y si vamos a cambiar la palabra corazón por emociones Dice así, engañosos son las emociones Es más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Hoy te amo, mañana no sé Hoy tengo miedo, mañana estoy con ánimo No, no podés basar tu fe en eso Es fluctuante Tu fe tiene que estar asido en algo realmente fuerte, sólido y estable Que es la palabra de Dios y su promesa sobre tu vida No en tus emociones No en tus sentimientos Sin importar lo que sintamos en el momento Siempre podemos confiar en el Señor Que Él nos prometió Amén Amén